El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación recertificó el sistema de gestión de calidad del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, bajo la norma internacional ISO 9001-2015 por tres años más, incluyendo sus procesos administrativos de soporte, investigación y analíticos. Dicha certificación incluye al Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas y con el cumplimiento de dicha norma se puede trabajar con los diferentes sectores industriales para ingresar mayores recursos autogenerados y fortalecer la vida académica del centro.